Hay rosas bonitas en el jardín Y flores que visten en el mes de abril Estrellas que brillan en la lejanilla Pero nada es como tú Tan linda te miras, eres mujer Tu falda ajustada si te quiero ver Tocar tu cadera, eres toda bella Porque nada es como tú La audición perfecta Porque eres bella mujer Con esos ojos de miel Tú llevas dentro de ti Un espíritu de amor Porque eres bella mujer Con esos ojos de miel Tú llevas dentro de mí Un espíritu de amor Este es el sonido Sonido Estéreo 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sueluz Es un pueblo sueluz Tan linda te miras, eres mujer Tu falda ajustada si te quiero ver Tocar tu cadera, eres toda bella Porque nada es como tú Bienvenidos al fascinante mundo El audio El audio El iluminación Porque hoy llevas dentro de ti Un espíritu de amor Porque eres bella mujer Con esos ojos de miel Bienvenidos al fascinante mundo El audio El iluminación Un espíritu de amor Un espíritu de amor Un espíritu de amor